El pueblo está prestes a salir y la Torah nos dice que después de hacer un corban, Pesach paró y está gritando y dice, ¿cadé Moshe? ¿cadé Moshe? ¡Va a ir de aquí! ¡No quiero más! ¡Vocés son libres! Y todo el mundo dice el versículo Y ellos no podían demorar tenían que salir ya luego todo el am Israel ni siquiera llevaron consigo se da un poco de comida nada imagina la situación 600 mil hombres de 20 a 60 años fuera las mujeres fuera los ancianos mayores de 60 y fuera los menores que cada uno tiene en cada nacimiento 5 o 6 hijos cada uno, cada familia pelo menos tenía 30 hijos menores de 20 millones de personas saen al deserto confiando apenas en Dios no es a toa que un avi dice así dice Dios siempre para la eternidad y voy a lembrar ese acto que ustedes hicieron en el principio cuando salieron de Egipto ustedes fueron atrás de mí dice Hashem en una tierra que no tiene plantación en una tierra que no tiene comida se compara a una persona que llega en un palacio real él está siendo convidado a pasar el día y él trae un sándwich debajo del brazo quien olha a él va a rir en la cara usted viene al palacio real y trae un sándwich se acha que aquí no tiene comida cuando el hombre Israel salió del Egipto después de todas las pragas y los milagres ellos entendían que ellos ian para el palacio real ellos estaban en el colo de Hashem y la confianza y la seguridad que ellos tenían en Dios era tan grande que ni comida ellos llevaron y por eso Dios lembra este ato y a continuación del versículo lo Kodesh Israel de Hashem Dios ustedes entenderán que ustedes están en el miro colo dice Hashem cada y por eso el único animal impuro que el primogénito de él tiene que hacer una mitzvá y redimirlo es el jamón bujo y sabe por qué porque cada yudí salió con lo menos 90 bujos de la riqueza del Ejito 90 bujos cargando la riqueza y ellos qué cargaron cada uno dice el versículo Misharotam Tzerurot Besimlotam Shal Shichmam que sobró de la noche del Ceder imaginen alguien viaja viaja para Estados Unidos o viaja a cualquier otro país hacer compras él coloca todo en las malas cuántas malas conseguí pôr pá 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 sobró algunos dólares para él él coloca en la mala no él coloca en la mala de mano también de bordo también no él coloca en el bolso ¿cierto? las matzot ellos llevaron consigo las riquezas llevaron los bujos y aquí nos entendemos la grandeza de Am Israel en este momento qué grande era Am Israel en este momento ellos saíron confiantes en Hashem una confianza plena en Dios que va a suprir todas sus necesidades ellos tienen crianzas pequeñas la gente que tiene una crianza pequeña precisaba por 2 horas de casa cuántas mamaderas tienen que llevar y cuántas ellos llevaron nada confiando absolutamente en Hashem este fue un nivel altísimo de el pueblo de Israel saliendo de Mitzraim y esto que uno había fresa y dice Ramosé Cordovero en su libro va a tomar devorar y dice lo siguiente mismo que acabe el mérito de nuestros patriarcas este mérito que el pueblo de Israel salió sin nada al desierto confiando en Hashem este es un mérito que queda eternamente mi me quedem Hashem lembra esto este comportamiento nuestro y mismo que a gente no tenga mérito esto ya serve como mérito para Dios nos proteger y nos dar eternidad punto de reflexión muy interesante aquí en la playa Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom